DJ Mala Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical Por pa' la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tracos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Para al viento Lento y contento Para al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métenle cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Desde la isla del encanto Faro Lanzai Pedro Capó Joji Noriega Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise